Comenzamos ya nuestro programa, nuestro tiempo de deporte, fundamentalmente nos vamos a centrar en el aspecto puramente deportivo con ese empate del Granada, ese pinchazo, segundo pinchazo en casa de la temporada para un Granada que fue no obstante mejor que en Numancia. La verdad es que las cosas no acabaron ayer de salir todo lo bien que seguramente todos hubieran querido, con una entrada de lujo en el estadio de Los Cármenes, prácticamente no menos de 15.000 personas, dieron la sensación en algunos sectores de lleno. Hay un ambiente fenomenal que ayer domingo rodeó a ese partido para ver al líder, que sigue siendo líder a pesar del empate frente a Numancia. Pero hoy nos hemos despertado con una noticia que ya se conocía la noche de ayer. Ayer escuchábamos a comunicadores nacionales como José Ramón de la Marina hablar de la aparición de vídeos de espionaje. Y esta mañana hemos desayunado en los periódicos locales con esa noticia de las cámaras de vídeo que se habían detectado prácticamente en todas las instalaciones del estadio de Los Cármenes. Así que, teóricamente, esto está denunciado ante las instituciones policiales, teóricamente, servían de vídeo espionaje prácticamente en todas las instalaciones del estadio de Los Cármenes y de la ciudad deportiva. Estamos hablando de cámaras en vestuarios, de cámaras en oficinas, en el despacho de la dirección deportiva, prácticamente en todas las instalaciones de tanto el estadio de Los Cármenes, donde el club tiene sus oficinas, como de la ciudad deportiva. Una vez conocido ese hecho por parte de los actuales rectores del Granada, se denunció ante la policía que ya ha iniciado la investigación correspondiente, primero para saber quiénes la instalaron, en segundo lugar qué uso han tenido y qué información se ha podido sacar de ellas, pero fundamentalmente para conocer quiénes han sido los responsables de la instalación de esas cámaras. Vamos a ver si al final conocemos la realidad, pero es verdad que ha existido una honda de preocupación en el club. Al final quedó despedido el jefe de seguridad y también el responsable de los servicios informáticos del Granada. Por el momento son las medidas que se han tomado en ese sentido, sin conocer efectivamente la autoría de quienes han instalado este servicio, que desde el club se ha llamado prácticamente, aunque sea de manera velada, de auténtico espionaje. Por el momento el Granada no va a hacer declaraciones en ese sentido y apela a la investigación de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ahí tiene el comunicado oficial, para investigar este hecho. Vamos a ver hasta dónde llega, pero no obstante es un asunto tremendamente delicado. Dice que dispositivo hasta ahora desconocido por la dirección de la entidad. Bueno, ya conforme se vayan sucediendo los acontecimientos, le iremos informando, como es puntual en este programa. Vamos rápidamente a ver lo que han dicho los protagonistas después de ese empate a cero ayer en el estadio de los Cármenes. No mereció el Granada no ganar ese partido, tres goles anulados en situación de fuera de juego. Tampoco hubo fortuna para el equipo de Diego Martínez, que tal vez, y luego lo expondremos a la mesa, tampoco hiciera su mejor partido, pero el único que llegó al portal contrario, el único que creó que se ena de gol, fue el Granada. El Numancia prácticamente dejó a Ruiz Silva inédito, es decir, no tuvo ni una sola parada, porque es que ni siquiera tuvo que tener seguramente ni un solo balón en todo el encuentro. Vamos a ver lo que dijeron los protagonistas, además los dos expulsados en un rifi-rafe un tanto desagradable una vez finalizado el partido. Tanto Diego Martínez como Aris López Garay, el técnico de Granada y el entrenador del Numancia. La verdad es que no sabe a poco el punto. Creo que lo hemos intentado, creo que hemos sido perseverantes. Es verdad que nos ha faltado acierto. Es cierto que esas tres acciones anuladas de gol que fuimos ahí muy al límite, quizás ese gol en la primera parte nos hubiese abierto más el partido, pero el equipo lo intentó, perseveró. Y sí, es verdad que luego con 11 para 10 nos hemos precipitado un poco y quizás hemos estado mejor 11 para 11. En el 11 para 10 es verdad que hemos tenido pérdidas de pase y algunas acciones donde quizás no hemos salido a leer bien la superandumérica. Estamos muy orgullosos de los 27 puntos que tenemos, que esto es muy difícil, que hay una igualdad tremenda en todos los equipos y que hay que pelear cada balón como lo hemos hecho hoy. Ojalá tuviésemos ese acierto, ojalá hubiésemos marcado el gol y ojalá hubiésemos podido brindar a la afición todo lo que nos ha dado hoy, que ha sido espectacular. Es decir, la verdad es que la afición nos ha dado muchísimo, nos ha animado, ha habido un ambiente fantástico, sobre todo me da pena por ellos, pero es que el equipo lo ha intentado y esto es un juego y a veces aciertas y a veces no. Bueno, lo primero que le hemos quitado el balón al equipo que más posesión tiene de la categoría. Segundo punto, creo que hemos generado ocasiones para haber ganado el partido. Tercer punto, creo que evidentemente cuando uno por dentro, pues ellos han defendido muy bien, cuando por dentro a lo mejor no encuentras ese pase o ese giro que a lo mejor te da la acción de gol, pero creo que lo hemos intentado. Ahí quizás 11 para 10 nos pudo más el deseo de ganar y el querer ir a por el partido y como suele decir, a veces jugamos más con el corazón y con la cabeza. Que por otro lado, y no justificarlo, evidentemente teníamos muchas ganas de brindarle a nuestra afición el tremendo espectáculo que ha brindado hoy a la afición porque ha estado con el equipo, ha habido un ambiente magnífico y quizás ese deseo de agradar a veces nos ha precipitado. Hoy sobre todo hemos trabajado muy bien defensivamente. Normalmente somos un equipo que nos caracterizamos por tener mucho el balón y por muchos momentos no hemos podido tenerlo porque Granada nos apretaba mucho y lo recuperaba muy rápido. Hemos tenido que defender muchas fases del partido, mucho centro lateral, hemos defendido con orden, bastante bien. Luego ya cuando nos hemos quedado con 10, pues ya un poco por acumulación de jugadores intentando defender toda situación peligrosa y al final para nosotros es un punto importante porque hemos jugado contra un muy buen equipo y con una afición que le empuja y que la verdad que te deja sin palabras porque les empujan de tal manera que al final parece que el balón va a entrar solo. Señor, ahí lo pegará ahí. A pesar del rifi-rafe final, le tiene a un equipo muy bien disciplinado, muy bien trabajado, por lo menos en lo defensivo. En ataque la verdad es que estuvieron inéditos prácticamente durante todo el partido pero quizás estamos apelando ahí a otra cualidad como es la calidad y tal vez el Numancia no la tenga como si la tiene el Granada en sus últimos metros. Bueno, dicho todo eso, vamos a escuchar también lo que dijeron los jugadores una vez finalizado el partido, tanto José Antonio Martínez como Fede Sangameterio. Teníamos claro lo que teníamos que hacer sobre todo en las jugadas de estrategia que han venido así los goles anulados y bueno, sí que es verdad que pues ese momento, esas posiciones y tal pues bueno, nos han penalizado hoy. Otros días nos han dado resultados y esta vez pues bueno, no hemos conseguido acertar, afinar y sí, mala suerte. Pues bueno, el partido se ha dado así y hemos intentado darle lo que demandaba en todo momento pero no hemos tenido quizás la eficacia que hemos tenido otros días o la claridad en ataque como hemos venido haciendo aquí en casa. Bueno, hay que seguir. Como te he dicho antes teníamos claro qué era lo que teníamos que hacer en este partido y lo hemos intentado hacer y bueno, nos ha salido la victoria que es lo que queríamos pero bueno, seguimos reforzando la idea del día a día, de partido a partido y así seguiremos. Todo lo que sea sumar y más en esta categoría ya sabemos lo difícil que es y bueno, ya te digo a todos nos hubiera encantado sacar una victoria y más como se ha puesto el partido con uno menos ellos. Ha sido un partido yo creo que bueno en líneas generales hemos tenido ocasiones como tú has dicho los tres goles anulados pero no ha podido ser es una pena porque en casa nosotros queremos sumar de tres en tres y un punto se nos hace poco pero también somos conscientes de que en esta categoría es muy difícil puntuar y que un punto también es bueno más si cabe con la portería a cero como la hemos dejado que siempre es un punto extra. La buena dinámica que tenemos por un partido que hayamos empatado ya que es que ni le hemos perdido no se va a borrar venimos en muy buena línea estamos haciendo buenos partidos con el balón sin el balón y yo creo que esta es la línea a seguir que a pesar del empate de hoy si seguimos así nos va a traer más alegrías que deslaces. Muy bien un magnífico dos magníficos futbolistas grana tiene este año muy buenos jugadores y gente como están viendo están muy en forma están en un peso excelente tanto José Antonio Martínez como Fede Sanemeterio y para correr hace falta llevar poca mochila encima y se lo nota tanto uno como otro bueno el partido de ayer estuvo rodeado de un ambiente extraordinario prácticamente hubo sensación de lleno el club da una cifra oficial de algo más de 13.000 espectadores de entrada al estadio dio la sensación de que eran más pero no hay el club dice da esa cantidad pues habrá que que darla por buena a mí me dio la sensación de que hubo bastante más gente creo que más de 15.000 personas las que se dieron cita para ver al líder contra el Numancia en esta mañana del domingo un ambiente excelente fenomenal y luego iremos con la opinión de los aficionados que estuvieron presenciando ese partido hay temas que hay que solucionar no sé por ahí tenemos imágenes de la enorme cola de aficionados que estuvieron intentando sacar su entrada digo intentaron porque no todos lo consiguieron este es un asunto que imagino que el Granada deberá de resolver porque no es normal no es normal que esa cola tan impresionante a falta de 10 15 minutos de comenzar el partido exista cuando hay taquillajes tan cerradas eso no parece lógico ni normal me imagino que que el club en virtud del buen ambiente que se está generando de nuevo en torno al Granada tenga medidas para solucionar ese aspecto es cierto que habrá que promocionar más que tampoco se está haciendo en el que las ventas las entradas se pueden conseguir por internet y que hay muchos otros días para comprar las entradas pero tampoco le podemos decir al cliente cuando tiene que venir a comprar el producto eso es anticomercial algo habrá que hacer para evitar esto estamos hablando estas son imágenes de menos de un cuarto de hora para comenzar el encuentro aproximadamente de 12 menos cuarto 12 menos 10 de la mañana yo lo comenté al compañero a Javier Esteban oye permanece aquí a ver cuánta cola tenemos cuando se acerque el comienzo del partido y seguía habiendo mucha gente esperando a comprar su entrada sinceramente no abrir más taquillas no parece que sea la medida más acertada o sea esto es insisto esa cola de gente hasta 10-15 minutos antes del comienzo del partido y ya ven que tampoco corre demasiado es decir que seguro que hubo gente a mí me ha dicho gente oye Pedro me tuve que ir porque no me dio tiempo a sacar la entrada tampoco era cuestión de entrar media hora después de comenzar el partido no tendría ningún sentido bueno dicho todo eso luego escucharemos la opinión del público acerca de cómo estuvo el Granada de su opinión acerca del comienzo de temporada pero vamos a comenzar rápidamente a Tertulia porque tengo por aquí a Gerardo Castillo ¿qué tal Gerardo? Hola buenas noches me ha gustado mucho de verte Ismael López ¿qué tal Ismael? ¿qué tal? tengo a Sergio Gómez también esta noche ¿qué tal Sergio? buenas noches y a Manolina Manolo y simplemente el pequeño percance familiar del amigo Manolo Lina que no ha podido venir hoy le deseo un pronto restablecimiento a su señora que no sea nada y que pronto lo tengamos aquí a Manolo como siempre y ya está no obstante pues contamos hoy con la opinión de Sergio Gómez que es un habitual en nuestras tertulias como jugador que fue del Granada y excepcional experto en su opinión y además muy avezado en la dirección deportiva que ahora para el mercado de invierno Sergio ya hablaremos a ver cómo va la cosa ¿no? de los refuerzos porque hay asuntos que de la que hablar yo tengo alguna cuenta pendiente aquí con mis amigos de la parte izquierda de la mesa ¿sabes? que no es un ajuste de cuentas cuidado pero tenemos que hablar del gobierno lo que haga falta Pedro en plan gángster tenemos que hablar del gobierno ya están mejorando Pedro han ganado mucho para ver bueno Don Gerardo y amigo Paco ¿qué pasó ayer? espero que el partido no se resolviera a mí me pareció que además de un resultado injusto hubo mala fortuna no sé cómo lo visteis vosotros bueno si lo aplicas por los goles evidentemente por los goles que metimos que no nos valieron y además lo peor de todo es que acertó el árbitro pero bueno en el fútbol es así hoy las cosas funcionan siempre el fútbol un día te da y otro día te quita pensar que siempre vamos a ver jugar el Granada como jugó en Zaragoza de iluso eso es muy difícil mantenerlo el equipo jugó bien dentro de la línea de trabajo que viene haciéndolo pero enfrente también se encontró un equipo que le hizo respuesta sobre todo a nivel defensivo a nivel defensivo jugaron bastante bien en ataque apartaron poco y el Granada realmente no tuvo ahí grandes dificultades pero en el ataque no estuvimos los finos que otro día hemos estado en los aciertos los centros los remates siempre llegábamos un pelín tarde en definitiva no nos salió el partido que realmente necesitábamos si hubiéramos metido un gol pronto posiblemente el partido se hubiera abierto una pregunta para todos la baja de Montoro es tan definitiva como para que el equipo en algunos aspectos cambiara tanto para mí sí para mí es importantísimo y además se dejó notar que eran jugadores que prácticamente participan en todos los juegos ofensivos y la claridad del juego que te da tanto en pases en cortos como en largo esas características no las aporta Aguirre por lo tanto se dejó notar yo creo que el compañero de viaje que él tiene cada día hizo un buen trabajo pero le faltó el apoyo del socio que tiene cada día y yo creo que se nota mucho para mí ya lo he dicho en varias ocasiones para mí son los dos mejores medios centros de la categoría a día de hoy el trabajo que están haciendo yo creo que ahí dice mucho el trabajo que el equipo hace en general Ismael hombre yo lo único que vi que ocurrió para que no ganamos el partido es que por medio cuerpo por una cuarta que fue lo que hubo de fuera de juego en un par de ocasiones pues no no fueron goles lo que fuimos capaces de generar con lo cual no es como para preocuparse ni como para decir que ha pasado nada grave simplemente que no ha habido ese pequeño ajuste o ese acierto en esos momentos oportunos pero el Granada volvió a llegar arriba bueno el Numancia ni lo intentó a llegar arriba muchas veces generó ocasiones de hecho marcó ocasiones aunque fueran por poco no legales entonces el Granada no mostró ningún síntoma preocupante de haber levantado el pie del acelerador ni nada por lo que preocuparse en lo más mínimo y respecto a Montoro pues bueno habiendo sido capaces de generar o de haber metido tres goles aunque los anularan tampoco se puede decir que el Granada echará excesivamente de menos a Montoro cierto es que es una pieza importante y que está en un momento de forma bueno pero yo tanto como echarlo de menos excesivamente tampoco creo que los que jugaron en su lugar cumplieron pero si es cierto que insisto cuando Montoro esté bien Montoro va a volver a la titularidad porque es una pieza importante y Diego así lo hace ver muy bien Sergio yo me sigue gustando mucho el Granada aunque no ganase ayer un empate a cero pero sigue generando ocasiones sigue siendo profundo sigue presionando arriba sigue recuperando el balón rápido y propone lo mismo que que llevamos en estas doce jornadas ¿no? o sea la misma forma de juego la misma presión y las mismas ocasiones lo único que como bien dicen los compañeros pues la verdad que no estuvieron afortunados de cara a esa cuarta que estuvo en línea de diez y que normalmente alguna de ellas suele suele encajar pero bueno la verdad que yo ya te digo es un Granada que me gusta el fútbol que propone como presiona como hace exigirse al contrario y de hecho el Numancia uno de los equipos de mayor posesión le hizo sufrir tuvo la posesión del balón Badillo estuvo muy profundo y poniendo buenos centros yo creo que a lo mejor nos faltó alguien de en este caso a lo mejor Adrián Ramos que llegase y que no la finalizara aunque no está en un buen momento pero es cierto que Rodri había veces que se quedaba un poco más enganchado atrás y no tenía nada de llegar hacia esos centros que ponía Badillo que ponían por la izquierda también y bueno la verdad que es un resultado yo creo que puede pasar a lo largo de la liga y que bueno con la propuesta de juego y de actitud del Granada tú estás tranquilo yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo la verdad que a mí me gusta de los pocos años que veo el equipo más enchufado todos van a una el equipo comprometido Diego está gestionando ¿Echaste en falta a Montoro? Bueno los jugadores de calidad siempre se suelen echar en falta es cierto que Nico Aguirre para mí hizo un buen papel hizo un buen trabajo pero evidentemente no te da la calidad que tiene Montoro y a eso le suma el nivel al que estaba jugando Montoro que es un nivel muy bueno muy alto evidentemente siempre cuando no ganas el partido lo sueles echar más en falta pero es cierto que bueno que Montoro con la calidad que tiene a balón parado en corto en largo en los espacios que ve en los huecos que ve al final Aguirre eso pues no lo tiene otro jugador de otras características entonces ante ese caso pues bueno San Emiterio y él le están haciendo una pareja espectacular y el motor del Granada y evidentemente se nota Montoro se nota don Francisco este hombre jugaba donde tú jugabas Montoro quiero decir además Paco era un jugador de una excelente calidad en el centro del campo bueno a Montoro se le echa de menos porque se ha empatado y las características que tiene Montoro no no las tiene no se sustituyen en este momento claro esos cambios de orientación esos balones filtrados esa llegada que últimamente está llegando con bastante peligro incluso teniendo ocasiones de gol empatas a cero y claro que lo echas de menos si se hubiera ganado se le hubiera echado de menos se le hubiera echado menos de menos pero pero es cierto que bueno estuvo bien suplido pero con otras características en cuanto al partido pues lo único que faltó fue el gol porque yo dicen que en Zaragoza hicimos el mejor partido sí claro a los 10 minutos 15 o 20 minutos va ganando 0-2 los goles van marcando la pauta del partido si el Granada a los 10 minutos le hace un gol a Numancia vemos un partido totalmente diferente que con el 0-0 y venga y venga tal es así que al final incluso el equipo acabó nervioso precipitado pero porque íbamos 0-0 entonces ¿qué faltó? si es que como dice Ismael si es que por 10 centímetros por una bota te anulan un gol pues las ocasiones se hicieron que los goles van marcando las sensaciones porque sí porque sí me llama la atención como dice Sergio que estamos siempre con Ramos y con este con Rodri que la mayoría de los centros no van dirigidos al delantero centro en este equipo es decir el delantero centro rompe pero todos los centros van al que entra de segunda línea por atrás entonces cuando hablamos de que esta gente no hace goles yo no sé como ahí le falta una faceta para meter goles que es que los centros realmente no buscan al delantero centro y siempre llegan a Pozo al segundo palo o a Pozo no te va a rematar en el segundo palo como lo hace un delantero centro goleador y eso habría que hacerlo ver hay dos asuntos que me gustaría tratar ahora con ellos primero el tema de los cambios hay gente que tanto es de la grada como en como en diferentes mentideros han hablado de la idoneidad o del acierto de Diego Martínez en los cambios y el el segundo asunto es el del delantero centro que sigue sin meter goles es decir es igual que juegue uno es igual que juegue otro estamos en una dinámica eh eh similar porque los goles los marcan otros el otro día pues no hubo goles no marco ninguno pero tampoco el delantero centro acaba de ser ese jugador realizador eh ni en mucho ni en ningún número es decir no hay goles por parte del ariete a mi me gustaría tocar tanto uno como como otro tema pero vamos a echar antes un vistazo a como se encuentra la tabla desviatoria a esta hora se está disputando todavía el partido entre Nastia y Tarrano y Zaragoza que no afecta la tabla en el lugar en el que se encuentra Granada ni mucho menos Granada está en el en la zona de cabeza sigue siendo líder igualado ya apunta verdad con el Alcorcón pero el Deportivo de la Correña y el Málaga le esperan ya a tan solo un punto y ahí hay un corte y una brecha de cinco puntos con respecto al quinto y al sexto Albacete y Las Palmas prevíamos que se podría producir una fractura en la clasificación efectivamente se está produciendo vamos a ver si esos cuatro equipos son alcanzados o no por los por los que llegan pues yo veo sigo viendo muy fuerte a la Granada sigo viendo muy fuerte a la Corcón al final ganó ayer en Lugo este fin de semana en Lugo fortísimo el Deportivo de la Coruña con una capacidad goleadora tremenda y el Málaga que al final cedió un empate pero en el minuto 95 de partido Málaga con la incorporación de Coné ha ganado mucho enteros también arriba en la delantera Sergio sí, así es la verdad que bueno es un jugador que le va a venir fenomenal de hecho ya se le vio el buen trabajo de ayer y bueno y marcando en el 95 marcaron el empate que la verdad que a nosotros nos dio la vida en el sentido para que mantén la primera plaza entonces pues bueno el Albacete consiguió un importante punto en su visita a Tenerife un empate un empate de calidad y Las Palmas que empató fuera de casa en el Che que es verdad que estuvo más cerca de ganar que de empatar pero también el Che tuvo sus llegadas y tuvo sus ocasiones el próximo partido recuerden es en Las Palmas el próximo viernes Las Palmas Granada uno de los grandes partidos de la competición vamos a ver lo que pasa en ese encuentro y la próxima jornada la jornada 14 ya les recuerdo que tendremos ese Las Palmas Granada el viernes a las 9 de la noche ya el sábado Málaga que juega la Rosaleda frente a Nuestra y Tarragona el Reus que recibirá el Este Maduro un duelo de los equipos por abajo Osasuna que se ha revitalizado y de qué manera jugará en casa frente al Tenerife el Zaragoza recibirá el Mallorca un buen partido de esta jornada el Oviedo del Sporting el duelo asturiano Numancia Baja La Onda ya el domingo Córdoba Cádiz vamos a ver si el Córdoba con cambio o no de entrenador el Alcorcón recibirá al Elche el Albacete al Lugo y para finalizar el lunes jugarán Almería y Deportivo de la Coruña habrá que esperar el lunes a ver lo que hace el Deport de Nacho González bueno son resultados de la jornada de esta jornada que ya ya ha concluido bien muchas gracias compañeros vamos rápidamente con otro asunto un asunto publicitario ahora ahora le voy a cuartir a la mesa esas preguntas luego voy a ir a ver el podio y todo lo demás que nos queda en el programa de hoy que son muchas cosas todavía pero le voy a recomendar a una inmobiliaria pues si usted decide vender su vivienda por el motivo que sea además está en el centro de Granada y seguro que tienen magníficas soluciones para usted en inmobiliaria grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla necesita una solución inmediata y grande se la da porque grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada llámenos al teléfono 958 25 24 61 visítenos en nuestras oficinas de calle recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com inmobiliaria grande 48 años por y para Granada lo metió un gol bueno bueno don Ismael ahora seguimos con la tertulia los cambios me consta que 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 alguien algunos en la grada discutieron lo poco que se le puede discutir a Diego Martínez yo para mí el entrenador tiene este año no 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 matriculado tiene que un lado decir lo máximo que se le pueda dar a un expediente académico lo tiene Diego Martínez es muy difícil hacer mejor que lo que está haciendo la entera se está ganando el CULA deja que termine deja que termine el curso para ver como termina le damos la nota de momento va maravilloso yo yo vamos a dejarlo aquí para hacer una evaluación continua pero la final en junio es igual si estoy de acuerdo pero no obstante a mí me gustaría precipitarme y ocurra lo ocurra en el resto de temporada ya con lo que estamos disfrutando le daré como mismo de sobresaliente para arriba creo que se lo está mereciendo Diego pero hay quien dice oye el domingo y a pesar de que el contrario se queda con un con un jugador menos en un momento determinado se producen los cambios puesto por puesto sale Adrián Ramos entra Rodri entra Antonio Puerta sale Pozo entra José Antonio sale Nico Aguirre hay quien le achaca a Diego falta de ambición en ese partido yo lo único que tengo que decir y te enlazo con el siguiente tema que quieres tocar es que y aquí es donde no le voy a dar será la primera cosa donde no estemos de acuerdo Diego Martín y yo el hecho de cambiar a Rodri en el minuto 51 creo que es a mí me da a pensar que bueno no sé si por la presión del club o por convicción propia quiere Rodri había marcado un gol que le anularon por media cuarta Rodri sigue haciendo es verdad que no está marcando goles pero está haciendo el trabajo que le compete y que le toca bastante bien y cambiar en el minuto 51 me da la sensación de que no deja contento a ninguno de los dos delanteros entonces Rodri se fue un tanto cabreado porque lo entiendo perfectamente pero es que en 50 minutos no le está dando la oportunidad que si ha tenido Adrián Ramos en 10 partidos anteriores Rodri lleva ahora creo que 3 jugando seguidos pero cambiar en el minuto 50 es prácticamente dejarlo fuera del partido cuando está cogiendo en muchas ocasiones puede estar cogiendo hasta el ritmo de los centros y el ritmo del partido y a mí eso no me parece no me parece un acierto si quiere sacar a Adrián Ramos como revulsivo que creo que no lo es sacarlo en el minuto 75-80 ayer Adrián Ramos pero no eres 50 porque lo dejas a los dos a mitad de camino en este caso te voy a dar razón no por lo de la titularidad pero la verdad que en el recambio Adrián Ramos ya estuvo verdaderamente mal tarifa plana como siempre en su línea yo creo que ayer especialmente estuvo mal yo creo que no estuvo peor que otro yo creo que hay que darle si quiere si quiere darle la alternativa dale la alternativa dándole 90 minutos 80 minutos 90 minutos 80 minutos cuando a los 5 o 6 partidos 7 partidos como ha pasado con Adrián no respondas con gol o con algo que sea una aportación clara para el equipo entendería nuevamente que volviera a hacer cambio y un nuevo relevo en este caso a favor de Adrián Ramos o una nueva variante tú criticas Diego Martínez por el cambio Rodri y Adrián Ramos no critico no estoy de acuerdo en esa postura de repartir tanto en ese partido los minutos porque me da la sensación de que no le da la oportunidad a ninguno el que sale de segundo de suplente y sale al partido ya sale que no ha sido titular y el otro es que en 50 minutos no le ha dado tiempo en ocasiones los otros cambios ahí no entro tanto es cierto es que a lo mejor podría haber sido un poquito un poquito más agresivo pero pero insisto es que hizo tres goles es que tampoco le puedes decir que fuera Marrategui ni que fuera excesivamente defensivo es que fue por muy poco que el Granada no ganó entonces cuando está todo lo que está encima cuando lo da todo no se le puede exigir mucho más el esquema de juego de este Granada está como está funciona entonces prácticamente lo que es si pide otro tipo de cambios que no sea puesto por puesto lo que estás pidiendo es un cambio táctico y de sistema que no nos conviene porque el equipo está jugando bien llega bien los laterales suben los medias puntas se mueven por todos lados es decir yo creo que 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 al Granada no le queda otra que hombre por hombre ¿no? entonces en ese sentido para ti no es censurable los cambios lo que sí es cierto es lo que dice este Ismael que cambiar a un delantero en el minuto 50 el que se va se va cabreado y el que y el que entra que además es un hombre con mucha categoría como Ramos tampoco le agradará la suplencia entonces al final no contenta a ninguno aunque es cierto que el entrenador no está para contentar a nadie está para hacer lo que tenga que hacer pero que se me antoja a poco tiempo 50 minutos para el Rodri ¿tú Sergio? bueno yo eché de menos quizás independientemente del cambio porque esto es como siempre si acierta gana no se cuestiona mucho y si no lo hace o no gana se cuestiona un poco más pero lo que sí es cierto que yo detecté que faltando 20 minutos no pasáramos a lo mejor a jugar la línea de atrás y meter un hombre más en punta porque de hecho el partido estaba una vez que ya se había hecho el cambio de Rodri por Adrián Ramos solo quedaba Juancho en el banquillo yo no sé si hombre a Juancho se le convoca evidentemente es para que de vez en cuando cuando salga aporte cosas y ese es un jugador revulsivo porque rápido se le ha ido chuposo entonces eso es lo que la grada le estaba demandando no sé si en la figura de Juancho o como se hicieron los cambios anteriores para apostar por un esquema un poco más agresivo sobre todo de acumulación de gente arriba pero yo no tengo que decir a la grada que Diego Martínez sabe más que la grada en el banco no tiene más muchas alternativas ofensivas ya la había puesto prácticamente todo cuando hizo el cambio de Rodri por Ramos prácticamente ya aportó todas las posibilidades ofensivas que teníamos salvo Juancho que lo tiene un poco ahí como alternativa pero vamos me da la sensación que cuenta poco con él de hecho fue cuando estábamos con un jugador más es cuando teníamos que haber aportado algo más sin embargo no teníamos mucho por donde mirar miraba el banquillo y no tenía capacidad ofensiva para cambiar tácticamente mucho por lo tanto he seguido prácticamente igual ofensivamente lo que sí yo creía y lo dije entre semana que yo si hubiera apostado por el cambio de haber metido en el doble pivote a Fede a Fede que es un jugador quizás más haber retrasado a Fede Vico y haber tenido una segunda punta y entonces haber metido a Puerta que Puerta es que es el máximo goleador del equipo si tú piensas en algo ofensivo y más parecido a lo que esa era la alternativa que le quedaba yo creía que iba a hacer eso que iba a meter a Fede Vico de pivote y ya pues tiene además dice pues ya por fin me puedo meter a Puertas que no me encajaba a Puertas ya en ningún lado y creo que iba creí que iba a hacer eso pero cuando nos quedamos con un jugador más es cuando peor lo hicimos lo reconoció Diego en la rueda de presencia el peor lo hicimos quisimos jugar muy rápido queríamos hacer las cosas distintas queríamos hacer cada uno ya el gol por nuestra cuenta y perdimos todo el orden de equipo que tenemos entonces por lo tanto nos dimos sensación de peligro para estar con un jugador más y cuando ya prácticamente con un desgaste físico que tenía al contrario también grande y no les creamos excesivos problemas vamos a ver lo que opinaron los aficionados una vez finalizado el partido después de la oficina vamos a ir directamente a publicidad y rápidamente volvemos con los últimos asuntos del programa que son muchos todavía así es que vean primero cómo opina la afición cómo opina la afición ayer y luego posteriormente después de la publicidad entraremos con muchos otros más asuntos que tenemos pendientes el partido competido muy competido y yo creo que ha echado en falta a Montoro en el centro del campo todos compiten todos van a una y bien pero yo creo que le ha faltado juego en el centro del campo estamos en una competición muy complicada que no podemos ganar todos los partidos hay que ir poco a poco para conseguir el objetivo final lo he visto bien el Numancia no quería jugar a nada y yo creo que ha sido eso lo que ha pasado que si no quería jugar le ha costado el Granada más el árbitro bien los tres goles bien anulado algún penalti que podría haber pitado pero por lo demás bien bueno tú sabes un poquito fuera de lo normal han venido a encerrarse han estado muy con el empate le valía y lo que han hecho es perder tiempo todo el partido el Granada bien en su línea bien un poquito cuando se han quedado con uno menos tenían que haber más tranquilidad no tantos balones pero bien bien en su línea el Granada yo creo que el bloque que tiene viendo la segunda yo creo que va a estar ahí arriba toda la temporada yo creo que falta alguien que organice más en el centro campo creo yo y sobre todo cuando lo han echado a un tío han tenido que jugar más por banda y no tan acelerado yo lo estoy viendo el Granada no me esperaba este año que el Granada estuviera de la forma que está jugando y del rendimiento que está dando pero sin embargo el año pasado con mucho mejor equipo supuestamente que era no hizo prácticamente nada teníamos que haber por lo menos ganado hubo dos o tres jugadas un poquito polémicas unas foras de juego tal vez un penalti dos o no pitados para nosotros pero bueno el fútbol es así otra vez será con potencial para estar en primera el año que viene si Dios quiere sí por supuesto le ha faltado intensidad para presionar en la defensa y en ataque hemos estado bien pero que está bien me gusta el entrador y he estado bien yo creo que de los playas para arriba estaremos yo creo que este año subimos un partido muy espeso el Numanzi ha venido a sacar el empate y el típico partido de segunda que como no resuelva en los primeros momentos casi de la primera mitad el partido se te pone de cuesta arriba yo este año veo al Granada hay equipo yo desde el último ascenso de segunda a primera esto un grupo humano y deportivo a la vez no lo había visto en primera estábamos agonizando casi todos los partidos bueno estamos aumentando que hay una foto en profundidad que había ayudas que ya no están con nosotros bueno dicho eso vamos rápidamente a publicidad y continuamos con muchos otros asuntos que tenemos todavía por ver en el diario todo eso tenemos que ver el podio a ver si he acertado o no he acertado esta semana vamos a verlo a ver quiénes son los que están ahí entre los mejores esta semana no ha sido fácil porque no ha habido jugadores yo no vi jugadores especialmente destacados y sobre todo quiero hacer mención al gran partido de Germán que no solamente lo hizo bien en defensa sino cuando llegó en ataque resolvió cosas incluso le anularon un gol que él anotó en una de sus llegadas dos goles dos goles de Germán pero vamos en general estuvo fantástico incluso en la incorporación al ataque tuvo solvencia yo creo que Federico hizo un buen partido ahí desde la media punta y dándole cosas al Granada creo que hizo un partido bueno dentro de que no hay nadie especialmente destacable salvo Germán a mi juicio y vi mejor a Alec Martínez que creo que ya era hora que este futbolista que ha tenido una buena cantera de una buena escuela que era un buen jugador con muchos minutos en primera división renaciera un poco y saliera del letargo que últimamente lo veía bastante parado Alec Martínez son destacados de día a día era difícil encontrarlos porque creo que todo el mundo se establecía en una meseta ahí muy plana y era difícil destacar a unos por encima de otros pero sobre todo Germán y ojo y ojo porque Germán en el mercado de invierno creo que va a tener alguna oferta para salir del Granada otra cosa es que él quiera o no quiera y depende de lo que marque el futuro pero hay algún equipo de primera división que tengo entendido que está tocando las puertas de este jugador es el refuerzo que vamos a tener no no a ver no es que te quiten digo oye que se interese en clubes de primera para él profesionalmente hay que alegrarse pero al Granada no le vendría no nos vendría nada bien pero eso no lo puede evitar eso no se puede evitar que cualquier club como puede ser también por alguno más que está haciendo buena temporada un equipo de estar primero sus jugadores llaman la atención oye ¿qué es lo que tiene este equipo? lógicamente en invierno no debe salir nadie Badillo también está llamando a la puerta y es peligroso es peligroso sino justo lo contrario no solamente que no salgan sino que entren jugadores de calidad Sergio yo espero que no dejen salir este tipo de jugadores porque son la clave y la base del equipo a día de hoy por el rendimiento que están dando pero como van a salir tendrán que pagar por ahí que no que no que no en caso de que salgan a ver a ver nos confundamos es que es muy fácil hay un equipo de primera división que está interesado por Germán según mis informaciones nada más se le dice que no y punto ah bueno pues efectivamente pero a final de temporada y se acabó si dejan la arca una buena cantidad de dinero le dirán que sí no porque no el arca que dejen no podrá compensar el vacío que dejen en la defensa teniendo en cuenta que aquí me parece a mí que nadie es insustituible esto es una empresa que tiene un dueño y que tiene que sacar rentabilidad la empresa puede ganar mucho más si manteniendo el bloque sube a primera división que si vende a un jugador y le dan dos millones y medio de euros tres millones no van a dar más por un jugador como Germán yo Pedro no te puedo quitar hoy ni mucha razón porque no tengo alternativa al podio me parece bien lo de Germán los otros dos me dan igual a quien hubiera puesto pues no sería capaz de poner otros en tu lugar más acertado más una línea muy plana yo creo que la gran mayoría salvo Germán que a mi juicio creo que ayer volvió a hacer ahí te demuestra que no fue no fue el mejor partido del Granada que es lo que hemos comunicado el defensa por eso porque a otros días te ha faltado sitio para poner gente sin embargo hoy todos nos centramos en Germán estamos prácticamente de acuerdo en que Germán fue el único jugador que realmente destacó si tienes que montar el podio a uno no pasa nada no ponte a dos más por rellenar en este caso yo creo que tanto Vico como Martínez los dos jugadores lo hicieron bastante regular como el resto yo creo en líneas generales bueno posiblemente el atrevimiento de Vadillo continuamente que es el que provoca crea centra pero bueno no ha sido su mejor partido tampoco a Vadillo habría que estar en un sitio para todos los partidos pero bueno yo creo que tampoco fue su mejor partido sinceramente creo que no estableció grandes diferencias por eso pero aquí ha puesto Alex que prácticamente aportó lo que viene aportando hasta ahora realmente lo intentó por lo menos sí vamos a premiar la mejora bueno no hizo ningún penalti no hizo ningún penalti por lo tanto vale vale por eso por eso digo para que se anime de esa manera no Paco no sé cómo lo ves tú la verdad que lo de la izquierda Alex la verdad es que está fino está fino en los controles en el pase pero tan fino está que siempre nos gustaría que hiciera algo más algo más bueno vamos a ver rápidamente los goleadores que esta semana por lo menos en la Granada no se han movido pero sí lo han hecho en la competición ya saben que nos suele gustar este análisis porque dime cuántas goleadoras tiene y te diré la situación que tiene en la tabla entonces tenemos aquí González que ya se ha disparado con dos goles para el Deportivo de la Coruña en la cabeza Enrique Gallego sigue marcando para la Extremadura que está abajo Juan Muñoz el jugador del Alcorcón no marcó pero sigue estando ahí con ocho goles con siete goles está Sori Cava el delantero del Elche y siete para Rubén Castro que se ha parado Puertas está y sigue con seis que sigue ha parado esta semana Gustavo Blanco ha marcado Carlos Fernández seis goles lleva ya Juan Villar tiene cinco jugadores Asuna y cinco para Lago Junior que ha marcado esta semana para su Mallorca bueno dicho eso vamos a ver los goles del filial del Recreativo Granada no los goles del Ibiza ahí está ahí el portero no está muy feliz el tanto para Cirio Cirio tiene nombre de Semana Santa Cirio Pascual como sea Pascual de apellido que las horas que pusieron el partido estaban todavía desayunando muy permisivo la defensa del Recreativo para que Rodado partido día de la mañana no a una hora y es verdad que la hora afecta a los deportistas Gerardo eso sí marca el 0-2 y luego en esa juega de penalti Chavero hace el 0-3 definitivo Iván 3-0 todavía no habían acabado el desayuno pues sí ciertamente sí bueno el Recreativo Granada se va a la mitad de la tabla aunque no hay diferencia la verdad la victoria del Ucán de Murcia de nuevo le coloca más líder todavía a un punto de Hermelilla ya el San Fernando está con 23 el Cartagena con 21 complicada situación en todos los sentidos deportiva y económica del Real Murcia y veremos a ver hasta dónde llega todo esto y victoria del Cobirán Granada en la pista de Castellón además de una victoria con autoridad prácticamente estuvo todo el partido ganando el equipo de Palopín un buen partido un buen resultado 69-78 con un fenomenal partido de Carlos Cobos 19 puntos 13 para Guillén Rubio y 10 rebotes fueron los mejores para Granada en este partido mañana veremos con más detenimiento la victoria con un jugador del equipo que lo tenemos con nosotros y Cobirán Granada que se asienta en una zona cómoda de la tabla con 4 victorias y 3 derrotas para Cobirán sí señor un muy buen Valencia y el RACA Granada el grupo AFESA que venció de 2 a Claret 65 a 63 en el paquillo Fernández ya estamos viendo a las jugadoras granadinas con ese triple que consiguió Signor 17 puntos Rebeca Rodríguez 15 y Laura Rojo con 11 puntos lideraron al equipo granadino que ya está con 2 victorias se ha salido un poco de ese agobio de tener solamente una la segunda victoria para el equipo de Gutiérrez mañana veremos más imágenes de lo que fue ese partido del conjunto granadino por tanto felicitar a Roberto Dalverde y a sus chicas con el Granada femenino que consiguió una victoria importante en casa y siguen siendo más líderes todavía de la competición de la segunda división del fútbol femenino español por lo tanto este año ahí con más autoridad que la pasada temporada para intentar llegar a la máxima competición del fútbol femenino nacional esta temporada ojalá que se pueda conseguir don Gerardo me alegro mucho de verte Ismael Sergio gracias por acompañarnos Paco igualmente buenas noches terminamos por hoy seguimos mañana muchísimas gracias hasta mañana buenas noches chau 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 chau